Hola, espero que te encuentres muy pero que muy bien. Hoy vamos muy rápido ya que Prime Video agrega para junio muchísimas series y películas aparte de aquellas originales de la plataforma. Pero antes, deja tu like y comenta aquí abajo qué series esperas para este mes. Ahora sí, comencemos con las películas. 1984 Gente, no voy a dar la sinopsis de todas porque si no este video se tardaría una hora. Al final del video colocaré los títulos restantes que llegan en junio. El primero llega a una película distópica donde el prota es vigilado, pero las cosas se ponen peor cuando pruebe el amor prohibido y cometa el crimen de pensar libremente. Es una película que marca la realidad de países totalitarios como por ejemplo Corea del Norte. También llega Creed 2 que para el que no sepa es una película de boxeo, Una muy buena película protagonizada por Will Smith llamada La Verdad Duele. El vecino de mi edificio se puso a taladrar y fue imposible grabar. Les dejo a mi compañero la IA. El anime de viajes en el tiempo del año 2018 llamado Mirai, mi hermana pequeña. Para los que les gusta el anime, recomendadísimo. Película animada para toda la familia llamada Megamente. Y este famoso film titulado Machete del año 2010 lleno de acción, comedia nocturna y cosas que solo pueden ver los más grandes de la casa. Pero eso no es todo. Aquellos que aman la temática medieval también recibirán su dosis de epicidad con esta película titulada Cruzada. Les recuerdo que todo esto llega el primero. Dicho día deben prepararse para ver también una muy buena peli de ciencia ficción llamada Repo Men, 12 años esclavo, que es una historia basada en hechos reales. Una película francesa de comedia y drama. Un film que me han recomendado mucho pero que aún no he visto. Es de western y se titula 3.10. Misión peligrosa. Un super clásico de los años 50 llamado A Woman Possessed. Otra peli para aquellos que quieran ver una historia sobre adicciones titulada Lo que perdimos en el camino. El mejor papá del mundo. Esta es una comedia dramática que te hará reflexionar sobre la búsqueda de la fama y el poder de la honestidad. Y si no eres amante de la comedia y te gusta más lo emotivo, puedes también ver Transamérica del año 2006, que es un emotivo drama sobre la historia de una mujer transgénero que emprende un viaje transformador para enfrentar su pasado y descubrir su verdadera identidad. Obviamente no podíamos dejar alguna peli de acción. Sí, en este caso te hablo de El Transportador 2, una película que me vi cuando era adolescente y que la verdad está bastante buena. Pero si te gusta más lo clásico podrías verte Mentiras Verdaderas del año 1994. Con esto concluimos con el primero de junio y pasamos al 2, día en el que se estrena una película recién sacada del horno llamada Medellín. La cinta nos cuenta la historia de un tipo que va a rescatar a su hermano quien se encuentra secuestrado por unos tipos malos en Colombia. Es una película de acción que promete. Para el 6 de junio se estrenarán tres películas que no necesitan mucha presentación. Locamente Millonarios, Zully, del año 2016. Y la aclamada película del 2022, Tar. Pasando al día 8, llegará una película original de Prime Video que lleva por título Culpa Mía. De este sí te cuento de qué trata ya que es nueva. Noah, una joven independiente que se ve obligada a mudarse a la lujosa mansión del marido de su madre. Allí conoce a su hermanastro. Lo que pasa después te lo dejo en una simple frase, novios. 11 de junio, fecha en la que se agrega la mejor película de ciencia ficción. Sí, te hablo de Interstellar. El 12 estará disponible. El juego de Ender. El film del 2022, Quédate a mi lado. Y otro film recién sacado del horno llamado, Algo está mal con los pequeños. Donde se nos cuenta lo siguiente. Una familia hace un viaje de fin de semana con amigos de toda la vida y sus dos hijos pequeños. Pero sospechan algo sobrenatural cuando los pequeños se comportan de manera extraña después de desaparecer en el bosque durante la noche. El 20 se estrena una película del 2022 para adolescente, El Tiempo del Armagedón, Selma, del 2014 y francotirador de ese mismo año. Cinco días después, se agrega esta película de ciencia ficción llamada, Bienvenidos al ayer. Y horas después, la famosa película de Megan. Donde básicamente seguiremos a una pequeña y a una robot con inteligencia artificial que poco a poco muestra su lado oscuro. Dicho todos los estrenos de películas, pasemos a las series. Bueno mi gente, ya regresé, así que prepárense para las series. Esta lista también es una locura. Se vienen muchas series clásicas el primero de junio. Las voy a ir nombrando rápidamente para no tardarnos cinco horas. Al de Queen's Man. Aquí seguiremos a una mujer de negocios feroz que está en la cima de su juego en la industria de los clubes nocturnos. Y está rodeada de una banda de empleados de confianza que están dispuestos a asegurarse de que ella tenga éxito. Prosigamos que se vienen los clásicos. Ocho temporadas de Barnaby Jones. Ocho temporadas de Hechiceras. Cuatro temporadas de la familia Newton. Cuatro temporadas de Todo el mundo odia a Chris. Tres temporadas de Días Felices. La Verne y Shirley en el ejército llega a la serie completa. Mannix, siete temporadas. Tres temporadas. Morky Mindy del año 1978 llega a la primera temporada y la segunda. Expreso de Peticot del año 1964 de la temporada uno hasta la cinco. La tribu de Brady de 1970 llegan cinco temporadas. The Network Hood cuatro temporadas. Serie de comedia donde un chico del medio oeste de Estados Unidos tiene que trasladarse con su familia a Los Ángeles. Allí todo su mundo cambiará. Ya que tiene que acostumbrarse a que la bienvenida no es la mejor. Webster del año 1984, cuatro temporadas. Wings del año 1990, ocho temporadas. El 2 de junio llega a otra serie totalmente nueva llamada The Lodge. Es una comedia nocturna ambientada en un contexto bucólico con un número creciente de cuerpos sin vida. Con Amor, temporada 2. La familia Díaz navega por la vida y el amor en Los Ángeles. En esta temporada se enfrentan a nuevos desafíos mientras intentan mantenerse unidos. The Lake, temporada 2. Justine regresa de vivir en el extranjero con la esperanza de reencontrarse con la hija biológica que dio en adopción. Pero sus planes se tuercen cuando descubre que su padre le dejó la casa de campo familiar a su hermanastra. Citas Barcelona. Miniserie de romance donde los personajes se encuentran en persona después de conocerse en línea. Esto lo hacen porque buscan el amor o compañía. Aparte de eso, la miniserie también muestra los lugares emblemáticos de Barcelona. Yo soy Virgo. Esta nueva serie de Prime Video explora un problema común hoy en día a través de los ojos de un hombre que mide 4 metros. Según la sinopsis oficial, la serie es un viaje fantástico hacia la mayoría de edad combinado con humor nocturno. Si llegaste hasta este punto, recuerda que subo recomendaciones y estrenos de series cada mes. Así que suscríbete para que te mantengas actualizado. Prosigamos. Tom Clancy y Jack Ryan temporada 4. La trama de esta serie sigue a un analista de la CIA mientras se ve arrastrado a una peligrosa misión en la que debe desenmascarar a un tipo muy peligroso y enfrentar amenazas globales. Por cierto, no te pierdas estos otros estrenos. Recuerda que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series, así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!